¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, podemos hacer Contrapartida ¿Qué sucede? Escucha muchacho, estuve pensando Cuando me perseguías por los edificios Con todos esos helicópteros y eso Sí, siento mucho todo eso No solo iba a decir Es obvio que aprendiste a usar Esos trucos de humo que te di Bueno, sí necesito que me enseñes uno más Lograste escapar de su torre una vez ¿Cómo atravesaste esas barricadas electrificadas? Hay un transformador en un techo Al otro lado de la calle que debes apagar Pero no te servirá de nada Lo tiene completamente cubierto Y con la mitad de las fuerzas del DUP de guardia Pero tal vez si trabajamos juntos ¡Hey! Mi especialidad es escapar de los lugares No entrar Escucha Los dos tenemos razones para llegar hasta Augustine Ella tiene algo que los dos queremos Pero tenemos que hacerlo a nuestro modo No al de ella Debemos hacerla salir de su castillo Hacia aquí afuera Donde tenemos una oportunidad Uy, muy buena, muy buena ¿Alguna idea? ¿Bien conoces a los dos muchachos Que estaban en el autobús blindado conmigo? Fetch y Eugene Supongo En fin El DUP los atrapó ¿Qué? Sucedió recién Eso era la conmoción de hace un rato Supongo que tenía que atraparlos Para compensar mi escape Los enviará a esa gran plataforma de concreto Que el DUP construyó entre las dos islas Debemos ayudarlos Bien, hay un muelle justo frente a esa plataforma Nos vemos ahí justo después del atardecer Ahí estaré Vamos para allá ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Fetch Eugene y Fetch Escuché, escuché Hank y yo ideamos un plan para asaltar la isla Eliminar a los del DUP que están de guardia y... Delsin, estuve pensando Murieron muchas personas inocentes últimamente Personas normales Normal Dios, Reg No volveremos a eso, ¿verdad? Mira, no estoy seguro si puedo ayudarte a aumentar ese número Solo para liberar a un par de bioterroristas Reg Soy un policía Se supone que tengo que evitar este tipo de cosas Solo, llámame cuando esto haya acabado Y volveremos a Salmon Bay Y Delsin Cuidado con Hank No confío en él Ok Ok Reg ¿Qué estás haciendo aquí? Mira, esas de ahí son personas Necesitan ayuda No bioterroristas, no... Conductores Personas Bueno, gracias Y gracias por estar aquí ¿Qué hace un policía aquí? Ah, es mi hermano, sí Está aquí por mí Entonces ¿Qué piensas? Hice reconocimiento La mejor opción es el muelle del otro lado Está menos expuesto Ustedes dos pueden usar su humo Su habilidad Y atraer la atención al frente Yo requisaré un bote y entraré durante la distracción ¿Por qué irás tú primero? No Porque soy policía Es decir, que puedo requisar un bote y será legal Si tú robas un bote Si tú robas un bote Te voy a meter en prisión Lo hará En serio Sí Te veremos adentro ¿Verdad? Sí Nos vemos adentro Uh, se pone perrón Uh, se pone perrón Si vamos y comenzamos a hacer ruido Agustín vendrá enseguida Vamos Conozco una forma de entrar a la isla sin que nos vean Déjame explicar lo que sucedió Vi como Agustín te mataba Viste que me hizo callar Eso fue lo que viste Gran diferencia No debiste traer al policía Eso fue un error Es curioso Dijo lo mismo de ti ¿Dónde está esa madre? Si ven que Que aquí tiene que haber un puntito rosa Aquí está Tres fragmentos Falta uno Starkey Entramos por acá Y deberíamos salir exactamente en el medio del lugar ¿Estás seguro de esto? Hey Cuando estuve en esa torre Vi cosas Una cosa más Tienen uno de esos dispositivos a control remoto allí De los que obtienes poderes ¿Cómo es que sabes eso? Si que estaría bien tener un nuevo poder antes de aplastar a Agustín Vamos ¿Cómo sabe eso? Bien Este es el plan Rompemos estos pilares de apoyo Sienten las vibraciones Y los guardias vienen a ver que sucede Los liquidamos Y Agustín vendrá corriendo Debemos ser rápidos ¿Qué te dije? Siento no haber confiado en ti, amigo Así me gusta Eso te pasa por meterte con alguien superior, idiota Muy bien Ahí le metí un putazo Ahora le pendejo Muy bien Digo, ¿y dónde puedo agarrar? Aquí ¿No? A la verga ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No tengo poderes Acá, 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 acá Vámonos No te querrás meter conmigo Agu, 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 agu Estos del BUP son molestos Aquí me siento Aquí, 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 aquí Esto es un calentamiento Hijo de su pinche madre ¡Ay! 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 Estás acabado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! No tengo humo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Y aquí qué? Juntos nada puede detenernos, amigo. Necesitaremos la fuerza de todos para detener a Agustín. Ok. ¿Estás listo para un nuevo poder? Escucha. ¿Cómo? ¡Vamos! Llegará en cualquier momento. Ven rápido y veamos qué poderes obtienes. ¿Dónde? 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 O aquí. ¿Qué? ¿De repente no confías en mí? No lo sé. Algo no está bien. Tal vez debería llamar a Reggie. ¡Gang! Henry. Henry. No me decepcionaste. Hice lo que me pediste. Ahora cumple tu promesa. ¡Hijo de perra! ¡Confía en ti! No confías en un convicto. No confías en un convicto. Veo que encontramos algo de tu tamaño, pero solo para estar seguros. Oh, amiga. Cuando mi hermano sepa lo que hiciste. Va... ¿Qué va a hacer? ¡Ah! Podrías haberme dado. Sí, es venganza por la explosión con Los Ángeles. Vamos, levántate. Ven aquí, te quitaré esas esposas. Por aquí, te cubriré. Reggie aún está viva. Regresará y no puede usar ningún poder con esta cosa de concreto encima. ¿Qué demonios sucedió? Es una trampa, amigo. Hank nos trajo hasta aquí para que Agustín pudiera matarnos. No sabía. ¡Te lo dije! ¡Dios! No entiendo por qué nos haría esto. Porque es uno de los malos y los malos hacen... ¡Aaah! Por aquí, te cubriré. Reggie aún está viva. Regresará y no puede usar ningún poder con esta cosa de concreto encima. ¿Qué demonios sucedió? Es una trampa, amigo. Hank nos trajo hasta aquí para que Agustín pudiera matarnos. Lo sabía. ¡Te lo dije! ¡Dios! No entiendo por qué nos haría esto. Porque es uno de los malos y los malos hacen cosas malas. Mira, puede que tengas superpoderes, pero no te vendría mal escuchar a tu hermano, de verdad. Debo apresura. ¡Ah! ¡Qué pendejada! Me pegó en la pura chompeta. ¡Qué pedo! Debo apresurarme. No puedo pelear contra Agustín así. ¡Bien! ¡Ven aquí! ¡Eso, intento! ¡Qué diablos! ¡Ah! ¡Lo tengo! Lo siento, no hay más granadas. Tendremos que hacer esto en la antigua. ¿Qué quieres decir? Pon tus manos aquí arriba. No te muevas. ¡Ah! ¡Eso es! Ok. Sabía que no podíamos confiar en él. Bien. Tenías razón. Si te hubiera escuchado, no estaríamos aquí. Ajá. Bien. Ya que estamos aquí, deberíamos salvar a esas dos personas. ¡Oh, diablos! ¡Cuidado! ¡Deja a mi hermano en paz, velas! ¡Oh, Dios mío! ¡Reggie! ¡No vamos! ¡Mierda! ¡Reggie! ¡Delsin! ¡Delsin! ¡Mírame! ¡Debes soltarme! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Oye, no puedo dejar que esto te afecte a ti también! ¡Sabes! ¡Estoy muy orgulloso de ti! ¡No! ¡Siempre lo estuve! ¡No! ¡Reggie, no! ¡Te quiero, hermano! ¡Noooo! ¡Oh! 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 No tengo la idea, ni como pegarle esa pinche vieja! A la madre A la madre A la madre ¡Maldita seas! A la madre A la madre A la madre A la madre ¡Ay, güey! Esta sí te va a cargar el payasín Lo mataste Se elimina Agustín Vamos a ver Y te vas a ir ¿Qué hora? ¿Qué? 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 Nooo, no me digas que tengo que matar a esta vieja a través del Pluto principio. No, no me digas que tengo que matar a esta vieja. Ahora me pendejo. ¡Qué desmadre! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¿Qué neta esto? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Me siento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo mataste! ¡Mala pendeja! ¡Ay! ¡Definitivamente sentí eso! ¡Nunca te hizo daño! ¡Y te vas a ir! ¡Ahora sí! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, tomo, 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 tomo! Aquí con Wyatt con un reporte desde la escena de una intensa batalla entre el D.U.P.E. y un pequeño grupo de bioterroristas. Pueden ver como la última sección de la enorme estructura construida por el D.U.P.E. se hunde en las celadas aguas del Puget Sound. Testigos informan que el único sobreviviente es la líder del D.U.P.E. Brooke Augustine. Vista por última vez yendo en dirección a la torre de concreto que sirvió de cuartel general desde la llegada del D.U.P.E. hace casi dos semanas. Pero hasta ahora nuestros intentos de comunicación con la señora Augustine no tuvieron respuesta. Y ahora nos llegan reportes de manifestaciones aisladas por parte de ciudadanos locales en apoyo al D.U.P.E. que demandan el fin de la sublevación bioterrorista en Seattle a toda costa. Para USTV, aquí Kurt Wyatt en vivo. Ay, ay, USTV. ¿Y qué pasó? Nivel de karma, modelo. Ay. Eh. Eh, qué oborraza. Somos pero súper buenos. Oh, Bish. Lo siento, amigo. Lo sabías. Me dijiste que no confiara en Hank, pero no te escuché. Y agarramos o no al poder del Agustín. Pero te juro... Que el desgraciado... ¿Dónde está Hank? ¿Dónde? Sé que hizo un trato con Agustín. ¿Dónde está? Ay, güey. Ay, güey. Dime, ¿dónde está Dothry? Dime, ¿dónde está Dothry? No, no. ¿Dónde está Dothry? Dime, ¿dónde está Dothry? Fecha. De donde está Dothry? Verga y ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta esto de ser conductor! ¡Pelas! ¡Maldito! Debí haber dejado a uno respirando para que responda Al menos sé que está vivo Solo tengo que encontrarlo Un momento, él me llamó antes Su número debe estar en el registro de llamadas Te tengo Se va por un edificio de teléfono encontrar a Hank ¿Qué está pasando? Estoy aquí Ustedes no Estamos en camino Tuvimos que preparar tu transporte en el puerto ¿Por qué diablos los del DUP están aquí por Hank? Bueno, lo que sea, racita Pero será En el siguiente episodio Racita Evil Kill la se despide Nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal!